¡Legalización! ¡No, no, no! ¡Preportación! ¡Legalización! 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 My name is Davidson Desuath. I am a 32 BJ member, originally from Haiti. I came to this country in 2003. I became a 32 BJ member in 2010. Today I am here in solidarity, like all 32 BJ members, to support this march for immigration reform and a pathway to citizenship. ¡Legalización! ¡Ciértese! 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 ¡Adelante! 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 Mi nombre es Kelta Rivera, soy hondureña, tengo 15 años en este país, 7 años con la 32BJ, tengo 13 años trabajando con el Devengando para el TPS. ¡Adelante! 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 Ella es Nancy y Elina, soy madre de dos niñas. Le pido al presidente Obama que por favor ponga énfasis en este asunto y coopere con nosotros a darnos una reforma migratoria justa. Trabajo para Unico de la Universidad de Miami, pido solución a esta reforma migratoria, a que nos ayuden. ¡La Peruvia estáこんにちは! Mexicaniador americ Wajita, al V aerol no realce. ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Immigration struggle is very tough. You got to keep up. You got to be persistent. You got to stick together with union members, with community leaders to go out and march to meet politicians to make things change. That's the only way we can have a reformed immigration and pathway to citizenship in this country. You got to be able You got to be able to talk with your friends when you became a person to meet friends in this country and I think